Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia, la activista y feminista María Galindo, quien dirige un programa en Radio Deseo, manifiesta sus críticas frente al comunicado de la ATT que obliga a todos los medios televisivos y radiales a transmitir el mensaje presidencial. Estas son las palabras de María Galindo, quien también aclara si da Dio Deseo transmitirá o no el mensaje presidencial. Escuchemos las palabras de María Galindo y luego continuamos. Es increíble, primer día del octavo mes del año y además el mes de la Pachamama. La Radio Deseo se viene muy cargada con cosas muy interesantes. Hoy día vamos a tener, por supuesto, Radio Documental, un temazo, un temazo, pero no quiero, esta es una introducción. Apenas termina la introducción tengo que salir volando al lugar donde vamos a realizar la Radio Documental. Pero quiero leerles esta carta que he recibido de la ATT, es más, no he recibido yo, sino que la he recibido Julieta Ojeda, representante de Mujeres Asociadas Comunicación SRL que es propietaria de Radio Deseo y no María Galindo y puntualmente dice así, de mi mayor consideración a la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transporte que no hacen nada, que se rastran también, que cualquier cantidad de radios ilegales que tapan nuestra señal en el alto y no hacen nada. Pero ganar sueldos seguros y mandar esta cartita puntualmente. Recuerda a los operadores que prestan servicios de radiodifusión sonora, radiodifusión televisiva y distribución de señales de audio y video que en el marco del artículo na 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 mensajes presidenciales de la ley 164 de la ley general de telecomunicaciones están en la obligación de realizar la transmisión en cadena y en su totalidad del mensaje oficial del presidente del estado plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, a realizarse el 6 de agosto del presente año. Yo no digo que Luis Arce no sea un presidente elegido democráticamente, es un presidente elegido democrático democráticamente. En Bolivia hay una democracia así raca raca apenas, pero esto no es democrático, esto no es democrático. Se lo he dicho a los 14 años de Levito y comunicacionalmente no es sano, no es sano. Primero, porque la cadena nacional de difusión de un mensaje presidencial en Bolivia fue tradición de la dictadura. Obviamente eran tiempos en los que no había tales cantidades de medios, pero sobre todo había mucha radio y salía la marcha presidencial y que te congelaba el alma porque era cadena nacional. Y no sabíamos qué había hecho yo. O sea, con qué sorpresa nos iba a salir. Hacer cadena nacional obligatoria, no pagada, no es un acto democrático, pero comunicacionalmente no es efectivo. No crean ustedes que porque se impone una cadena nacional, resulta que todo el mundo escucha como quien escucha una mita en contacto del presidente. La capacidad de hacerse escuchar de un presidente no depende del imponer una cadena nacional, sino depende de la capacidad de decir algo interesante al presidente y de decirlo de una manera amena. Lo digo yo como radialista que tengo una audiencia gigante. Algo debo saber de capturar a un diente. Entonces el presidente tiene más bien que entrenarse en hablar con mayor locuacidad, con mayor capacidad de diálogo y sobre todo eso ya es imposible, entender qué está viviendo la sociedad para responder a eso que la sociedad está viviendo. Eso ya yo creo que no logran hacer. Radio Deseo, por lo tanto, va a transmitir el mensaje presidencial. Y es muy probable que lo que haga la gente sea apagar los medios que lo hagan. Porque no son mensajes interesantes. Ahora yo voy a escuchar el mensaje por mi oficio y voy a ofrecer un análisis del mensaje. Y es que el mensaje es digno de ser analizado. Porque también hay mensajes que no son dignos de ser analizados. Esas fueron las críticas que hace María Galindo a la carta de la ATT que les recuerda que el mensaje presidencial debe ser publicado por los diferentes medios de señales de audio y video, refiriéndose a señales televisivas como a radiales. María Galindo manifestó que Radio Deseo, en cumplimiento a este mensaje, a este comunicado de la ATT, transmitirán el mensaje presidencial. Pero también María Galindo anunció que ella hará un análisis del mensaje presidencial siempre y cuando el mensaje de Luis Arce Catacora por el 6 de agosto sea un mensaje digno de analizar. ¿Qué opinan ustedes? María Galindo plantea que el gobierno de Luis Arce Catacora busca la audiencia de María Galindo pues sus programas son sumamente vistos, manifiesta la activista y feminista María Galindo, quien dirige Radio Deseo. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de María Galindo como respuesta a este recordatorio de que el mensaje presidencial debe ser transmitido en todos los medios de comunicación? Este mensaje manifiesta que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y Transportes ATT les recuerda a los operadores que prestan servicios de radiodifusión sonora, radiodifusión televisiva y distribución de señales de audio y video que el mensaje presidencial del presidente Luis Arce Catacora en conmemoración al 6 de agosto debe transmitirse de forma obligatoria en los medios de comunicación. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.